Bien amigos de Pío Deportes, estamos con una gloria del baloncesto de la República Dominicana, del baloncesto femenino. Estamos con Teresa Durán. Teresa, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Ya está todo listo para la segunda versión de la Liga Nacional de Baloncesto. ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias por esta chance o oportunidad que me dan para dirigirme a esa gran fanaticada del baloncesto femenino y del baloncesto en general. Gracias a Pío Deportes por seguir las noticias de este gran manuevento que pensamos que será esta segunda versión de la Liga Nacional de Baloncesto Femenina. Lo que te puedo decir es, ya estamos por arrancar en apenas unos días. Tenemos fe en que debe ser mejor que el año pasado, pero también quiero aprovechar este escenario primero para felicitar de manera personal, como inmortal, a esta gran iniciativa de esas seis franquicias, de estos seis clubes o seis representantes de cada equipo, de haber tenido la iniciativa de no solo apoyar el baloncesto femenino, sino de asumir una responsabilidad tan importante como es tener a cargo un equipo. Le deseo lo mejor, pero también en nombre de la Oficina de Género del Ministerio de Deporte que maneja Teresa Durán, quiero pues alternarle mis felicitaciones y las gracias al ministro y a cada uno de los que han tenido que ver con este manuevento. Para nosotros, como Oficina de Género, es de gran importancia que hayamos podido mantener ya este segundo año la liga, pero también, dicho sea de paso, quiero aprovechar para darle una pincelada a los entrenadores para que fortalezcan el crecimiento de toda esta nueva generación del baloncesto, ya que el 70% de las jugadoras que integran cada equipo son jugadoras por debajo de los 20, 21 años que están en desarrollo, que están en formación, para que reine la disciplina y que ellas sepan que son la protagonista de un evento tan importante que está en sus manos. Se requiere de disciplina, de dedicación, de respeto y que ellas tengan en mente de que deben subir el nivel, porque a medida que ellas suban su nivel de juego y de responsabilidad se van a asumir, las empresas van a asumir más con apoyo a tan ceniciento eventos que siempre carecen de la parte económica y de la parte de apoyo de lo que es el público. Señalas algo y es que el 70% de las jugadoras no llegan a los 18 años de edad. ¿Cuál es el nivel técnico que tú has podido visualizar en estas jugadoras que aún no llegan a la mayoría de edad? Algunas se aprecia que son muchachas que están en desarrollo y que tienen condiciones, pero como te digo, lamentablemente hay poco torneo que le dé a ellas ese escenario para que puedan ir desarrollando ese talento. Por eso, este evento es un compromiso de todos, no solo de los entrenadores, sino también de los clubes que son los que forman las jugadoras para que ellas puedan desarrollar eso. Necesitamos el torneo de Abadina, que es el torneo local del distrito, y que también se haga el compromiso de que cada pueblo haga su torneo femenino. Si logramos que se hagan por lo menos cuatro eventos femeninos, como así se hace en masculino, que se hacen más de 15 en todo el país, entonces pudiéramos hablar de verdaderamente un desarrollo de la jugadora. Hay que crearle los escenarios para que ellas se puedan desarrollar. Solamente con entrenamiento y torneitos por ahí de cuatro días ya regionales, no podemos hablar de desarrollo. Por eso es que las empresas y los mismos clubes, cuando hablamos de superior, están rezagados para tener franquicia. Así que felicitar nueva vez a los dueños de franquicia, felicitar a aquellos que andan detrás de la franquicia, que anunciaron tres franquicias nuevas, pero acuérdense que Teruel dijo que vienen tres franquicias nuevas y que eso habla del despertar, de todo lo que está pasando el femenino. Pero lo que no se ha hablado aquí es, no quiero agua a la fiesta, es que tres franquicias nuevas traen como consecuencia menos calidad. ¿Por qué? Porque hay que distribuir jugadoras lazareñas que están accionando en otro equipo y que le dan fortaleza, lo van a debilitar. Entonces, hay que tomar medidas para poder fortalecer y una de ellas va a tener que hacer, poner dos refuerzos para que la liga llame la atención del público y de también los auspiciadores. Mencionabas el baloncesto distrital femenino. Tú participaste por muchos años con las Águilas de Huachupita y terminaste tu carrera, como señalabas, con Mauricio Valls. ¿Qué consideras tú? ¿Por qué este torneo no se ha continuado? ¿Qué falta para que este torneo vuelva? Porque tú salieron grandes glorias como tú de este tipo de torneo. Lo más importante, ¿qué es lo que se necesita? Interés. Hay falta de interés de lo que tiene que ver con eso. Pero tenemos a Humo Negro que está muy interesado. Hemos estado en conversaciones. Yo quiero comprometerme. Yo pienso que a través de la Oficina de Género vamos a impulsar que ese torneo se dé, aunque sea sin refuerzo, que sirva como desarrollo el primer año para que el torneo del distrito se levante y las muchachas tengan su escenario. El distrito, por muchos años, fue el torneo más importante. No le quitamos importancia a este nacional, al contrario. Este nacional hace que el país sepa que a nivel nacional se está haciendo el intento del baloncesto femenino. Pero si bien es cierto, así como Santiago en masculino tiene su torneo local, lo tiene Moca, lo tiene La Vega, lo tiene San Pedro, lo tiene La Romana, pero también existe la LNB, que es la nacional. Entonces, tenemos que empujar. Tenemos una serie de jugadores encabezados por Neal Carrera, Altagracia Zapata, Silvia Espinal, Guadalupe Ruiz, quien le abra, y un sinnúmero de personalidades, también hombres, que están preocupados por ese torneo del distrito. Yo creo que está bien receptivo Monegro, como presidente de la Abadina, pero la Abadina... Sí, pero la Abadina también necesita un apoyo económico que vaya directamente para ese evento femenino, porque si no va a ser imposible. Ya que para el evento del distrito, que ustedes sabían que muchos años no se hizo, se requiere de patrocinio para el evento, pero también cada club busca su parte económica. Así que muchas gracias, Pío Deportes, por dejar que Teresa se comunique a todo lo que es el baloncesto. De más está decirle que la oficina de género es la casa de la deportista, porque estamos para fomentar, promover y apoyar todos los deportes, pero sobre todo de impulsar a que la rama femenina siga creciendo. Así que también queremos ver en estos eventos más mujeres dirigiendo los equipos femeninos. Gracias, Teresa. No, gracias a ti. Estuvimos conversando con la directora de género, Teresa Durán, para Pío Deportes.